En este video tutorial, yo les mostraré cómo usar una referencia relativa para colocar una imagen que está un folder antes del folder actual y dentro de otro folder, en un contenedor de imagen de ActiveX, usando VBA. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. ¡Gracias!